Buenos resultados obtuvieron los deportistas de la ciudad en competencias de orden nacional en esta disciplina deportiva. El deporte nacido en Corea de a poco comienza a ganar terreno en la ciudad. Esto es un resultado de todos, de Santander, y pues de verdad muy orgulloso de mis deportistas, que pese al poco tiempo de entrenamiento dejamos en alto el nombre del departamento en un certamen muy importante que es el Copa Federación, evento de ranking con el que se cierra el cronograma de actividades de taekwondo del año 2018. Se nos viene este viernes el examen de ascensos o cambio de cinturón, donde ya cerramos prácticamente las actividades del año 2018. Esperamos que todos nuestros deportistas participen de esta actividad, la cual avala la Liga Santanderiana de Taekwondo y sería ya su segundo cinturón avalado que tendrían de este año. El profesor de esta escuela de formación además entregó detalles de la calidad de los competidores con los que se enfrentaron en las competencias. Fue una competencia de verdad espectacular, porque nosotros estamos acostumbrados a que la competencia en ellos por formación y pedagogía es solamente con punto a la pechera. Allí se dio que era igual la competencia como si fuera el competitivo con los grandes. El caso de Jorge Cortés, Jorge William Reyes, Juan Jiménez, también dos peleas muy buenas frente a deportistas de Boyacá y del Atlántico. Fue de verdad muy contento porque el papel de todo el equipo fue el mejor. 2019 se espera hace un año de buenos resultados para los menores que practican esta disciplina deportiva que mantiene a los deportistas con alto nivel de físico, además de las destrezas que deben tener en cada competencia.